La dama del buen decir reveló que hace unos años Julio Iglesias la pretendía y mantuvieron relaciones. Talina Fernández se animó a compartir algunos detalles íntimos de su vida amorosa y reveló que se acostó con Julio Iglesias. Esto luego de una dinámica del programa Sale el Sol, en donde los conductores de dicho espacio se sometieron a una serie de preguntas. Esta fuerte revelación la dio durante su participación en la dinámica llamada Trapitos al Sol, en la cual Talina se sometió al polígrafo. La conductora fue cuestionada por sus propios compañeros del programa y según las reglas del juego, ella solo tenía que responder con un sí o con un no. Sí, pero no valió la pena, respondió Talina sin ningún tapujo. El encargador de recordar que Julio Iglesias estaba interesado en Talina fue el periodista Alex Caffey, quien también le preguntó a la conductora si en algún momento había tenido intimidad con el cantante, a lo que la dama del buen decir sin tapujos contestó que sí, aunque no había valido la pena. Asimismo, Talina dio a entender que el físico o posiblemente alguna parte del cuerpo de Julio Iglesias no le gustó y por eso reveló que no valió la pena. Recordemos que hace dos años Talina reveló durante una entrevista para la periodista Mara Patricia Castañeda que había mantenido un romance con Julio Iglesias. Fue hasta este momento que confesó que sí tuvo intimidad con el cantante.